Sabor de amor, todo me sabe a ti, comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí, besarte es como comer palomigas de maíz. Corazón de melón, ven un salida del mar, del negro de un mejillón, son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre si no estás y muero de sed. Ladios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Ladios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Ladios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Y es el sabor de tu amor. Borde amor, todo me sabe a ti, comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí, besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma del mar, piel de melo, botón, sabor de amor. Ladios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Ladios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, es culpa de la fruta de la pasión. Y es el sabor de tu amor